La emoción a veces impide pensar con claridad ¿Quién ganará esto? La emoción a veces impide pensar con claridad Con esto se pone la ventaja ¡Qué buena tajada! Tiro de esquina justo al corazón del área Van Avermaet Laura De Luz Laura De Neve Acá están las 11 titulares de Bélgica Tiro libre sancionado por la refería que detiene la ley de la ventaja Bueno, la refería que ha perdonado Pero la próxima seguro le saca la amarilla Interesante la pelota Después de la falta se viene este tiro libre El cinto a la olla La pelota desviada Mal cabezazo Presión defensiva que fue de primera Caroline Weir Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Y la defensa actúa y frena Este ataque inminente Atento, buen pase Se viene el gol ¡Ojo! ¡Ojo! Despejando la bocha Tiene la pelota Va al ataque Ese es bueno para la compañera ¡Uy! Casi lo abre Pero esto sigue Se no cero La definición fue desastrosa Y se perdió la primera oportunidad de gol Ojo con el regalito de la portera Cayman Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Pudo cortar la jugada Parece que lo va a probar De ahí Directo al arco Ahí cuenta con apoyo Hora del descanso ya en el propio estadio Hora del descanso ya en el propio estadio Ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Atento que va para adentro Se alejó el pelero con ese cruce Tras el rebote Habrá saca de banda Decañi Decañi Gullard Le han prohibido pasar más Y ahí va avanzando nomás Atento con el pase Bueno Nada Salururú Le dijeron el peligro Ha robado muy bien El valor abajo De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Sophie Howard ¡Qué manera de perder el balón! Bullard ¡Ojo que trae compañía! Yo no sé qué te parece A vos maritos Pero este disparo No asustó a nadie No te voy a decir Que las intenciones No eran buenas Pero ¿No le pegó un poquito Demasiado fuerte? Atento que lo que se viene Es un cambio Lleva la pelota bien En zona de ataque Recorta bien y va al área La pelota sigue con vida Gran atajada Todo terminó Todo terminó en buenas intenciones Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión Ya entramos En el último cuarto De hora De partido Con este se pone Y sigue temblando el arco Y es así como se frena El rival Señores Acá no se cruzó Ni un aficionado Ni un perro Ni nada Cuando ya se gritaba gol El arco Se interpuso Entre la pelota Y la red Acá parece que se viene otra Busca encontrar la jugada Pasa bien Y supera la marca Hasta ahí nomás Llegó el peligro Tenemos cambio Ahora en el campo Levanta la pelota Cortó bien esa jugada Y ahí está Se me escapando Preciso El balón atrás Ahí está El fútbol Está dando Un premio gigantesco A este equipo Se están quedando Con el triunfo Y la tribuna Ya dan el partido Por ganado Fijate cómo festejan Fue un golazo En esta repetición Vemos Cómo comienza la jugada Qué bien Es ese pase atrás Para que llegue Esa pelota A su destino A esta distancia No esperaba Los resultados Se abre el marcador Llegamos Hacia el final Del partido Un resultado triste Para el cuadro visitante Pues la verdad Que es un giro Inesperado Este gol Que se dejaron hacer De cualquier manera Es un día Que es para olvidar Tenda Álvaro Gracias por ver el video.